Solita en un rincón De un tiempo que pasó Hace algún tiempo atrás Sin horas ni reloj Ausente en ese vals De cínico compás Bailando en un montón De niebla y soledad Y yo no sé, no sé cómo llegar Y solo sé, tan solo sé cantar Y agradecer que puedo disfrutar Tus caricias, piel de sol y terciopelo Perdida entre tu piel Se ríe tu niñez Se ríe y vos mirás Te abrazo una vez más Y yo no sé, no sé cómo llegar Y solo sé, tan solo sé cantar Y agradecer que puedo disfrutar De tus mimos de budín y caramelo De tus mimos de budín y caramelo Y solo sé, tan solo sé, tan solo sé, tan soloé CC por Antarctica Films Argentina